La reelección del Betriz. Columna de opinión de Juan Lozano. Para el tiempo. Ya Petru para su candidato. Quien quiera que sea, incluyéndose a sí mismo, tiene un cupo fijo en la segunda vuelta del 2026. Es obvio, sacó 11 millones de votos en 2022. Tiene el poder, los subsidios, la burocracia y la plata. Aparte de eso, los grupos terroristas con los que está negociando hoy controlan casi medio país, donde ningún opositor de Petru podrá hacer plena campaña, pues nadie está en condición de garantizarle la vida. Aunque no son zonas densamente pobladas, el potencial electoral de todas ellas se acerca al millón de votos. Por otra parte, el adivismo político. Los protagonistas de una nueva edición del Pacto de la Picota y los políticos corruptos que se suman a la campaña que vean con opciones tendrían la capacidad de agregar unos cuantos paquetes de votos más. Ya saben que lo reciben sin siquiera taparse la nariz. A la cuenta, hay que sumarle muchos beneficiarios del programa de subsidios al adulto mayor, que en el 2022 no habían votado por Petro, pero que ahora sí tienen una razón para agradecerle. Más los subsidios por venir. Por eso, Petro está tocando base con los sectores populares y está tratando de mantener la sintonía con quienes lo han apoyado siempre y votaron gratis por él, seducidos por su discurso radical antiélites, anti-oligarquía, casi anarquista e incendiario. Ese es Petrismo auténtico. Para ilustrar con nombres conocidos en el 2022, necesitó que a los Gustavos Bolívar y María José Pizarro, que lo acompañaban por convicción desde un comienzo, se le sumaran los Roy Barreras y Armando Benedetti para poder ganar. No es teoría mía, lo dijo con todas sus letras el mismo Gustavo Bolívar, que junto con Laura Sarabia, es la persona más influyente en el gobierno hoy. Pues bien, vamos para la segunda parte de esta película, con la diferencia de que ahora la campaña petrista la liderarán desde la mismísima casa de Nariño y con las facilidades del Estado. ¿Y acaso Petro no ha perdido votos? Claro que los ha perdido, muchos, por miles, decenas de miles, centenares de miles también, por los escándalos, por malas gestiones, por la anarquía, por la corrupción de algunos funcionarios, por los incumplimientos, por la crisis de seguridad, por la caída de la inversión, por la desaceleración económica, por las reformas fracasadas, por los maltratos, el clientelismo, por las peleas intestinas, entre sus líderes, etcétera, etcétera. Ojo, Petro ha perdido muchos centenares de miles de votos que nadie se ha ganado, hasta ahora. Por eso, así haya perdido votos, hoy nadie es más fuerte electoralmente que él, y por eso tiene su cupo asegurado para segunda vuelta. ¿Petro es indestronable? Si sus opositores no se unen temprana y patrióticamente, y si no dejan de pensar en su propio pellejo, en sus encuestas chimbas, en sus egos y en sus vanidades, sí es indestronable. Insisto, ¿Petro es indestronable? No lo es. Depende de la capacidad que tengan todos sus opositores de construir un gran frente unido. Una gran convergencia que sea capaz de proponer al país, no un salto al pasado nostálgico y desgastado, sino un nuevo futuro, con nuevas ilusiones y nuevas tareas. Hay 10 millones y medio de huérfanos políticos que terminaron votando por Rodolfo y hoy están arrepentidos, adoloridos y abandonados. Hay muchos votantes de Petro decepcionados con él. Hay muchos que no votaron o votaron en blanco, como Sergio Pajardo. La suma de esos grupos hoy es mayoría, pero es una mayoría inoperante porque sus pedazos están dispersos. Las lecciones están aprendidas, o se articulan desde temprano en un gran frente, o Petro vuelve a ganar. No se engañen, el antipetrismo no tiene dos cupos para segunda vuelta, tiene solo uno. Hay que construir con la mayor pruntitud una candidatura sólida, potente, viable y esperanzadora, y lo saben desde ya.